Yo tampoco. Macario es un hombre muy malo. Pero no se atreverá a hacerle nada, Regina. Macario no le hará daño. Me lo hizo a mí. Macario te... Santo Dios. Tiene que comer. Ya son muchos días sin alimento. Tiene que comer. Así tenga que meterle la comida a la fuerza. ¡Abra la boca! ¡Abra la boca! No se da cuenta que podría morir de hambre. Yo puedo soportarlo todo. Menos que usted muera. Señorita Regina. Señorita Regina, yo... ...yo sería capaz de morir... ...mil veces por usted. Escúcheme bien, señorita de alta alcurnia. Ahora está a mi merced. Yo podría tomarla si lo deseara. Pero las cosas se harán a mi manera. Yo sabré cuándo... ...y aseguro que lo disfrutará. Dios... ...y ayúdame. Dios... ...dios, perdóname. Perdóname y ayúdame, por favor. No quiero salir de nada de aquí. Dios... ...dame fuerza. Dios... ¡ised! Dios... ...migo por favor. ¿Tampoco hoy encontraron nada? No, ni rastros de ellos Hijo, ¿has pensado en que tal vez no los encuentren nunca? Hoy estuvo aquí Silvia, la gente del pueblo... Ni se te ocurra mencionar algo sucio acerca de Regina, mamá Ni se te ocurra No sé de lo que sería capaz Hijo, en la vida no siempre se resuelven las cosas como uno quisiera Mira, mira, toda mi preocupación es por ti Macario... Macario Robles es capaz de matarte Tal vez Pero no me importa No, no, hijo, tú dijiste que pensabas irte lejos Vete, vete, por favor Sé que sufriré mucho por tu ausencia Pero lo prefiero a... Correr el riesgo de que tú Y Macario se enfrenten No le temas tanto No se te ha ocurrido pensar que puedo ser yo quien dispare primero No, hijo, no, por favor, vete, vete Madre No comprendo tu angustia Pero no me iré hasta no haber encontrado a Regina y... Y será mejor que la encuentre con vida porque... De lo contrario no me interesa la vida sin Regina No lo soporto, Fortunato No soporto ver en sus ojos ese repudio Siento que en el pecho como una apuñalada Macario... Macario, déjala ir Mira, la señorita Villarreal, pues... Pues no es mujer para ti, hombre Entonces tampoco será para nadie Bueno, pues si no te quiere ¿Pues para qué la tienes a alguien? Me querrá Regina me querrá Yo podría ser la mía, Fortunato Pero esta mujer... Pues... A Regina no la quiero por la fuerza Con otra mujer hasta resultaría parte de la diversión el tener que forzarla Pero no con Regina Yo quiero que la dueña me ame Con tan solo una luz Una chispita que yo vea en sus rechulos ojos Entonces la haré mía Y después... Todo será diferente Seguirá siendo altiva y altanera la condenada Porque pues... Pues así es ella Y además... Por eso también me gusta que caramba Pero yo le enseñaré más adelante a callar Cuando su hombre le levante la voz Macario, ¿y...? ¿Y si no salen las cosas como tú las estás pensando? Entonces... Yo ya no puedo dar marcha atrás, Fortunato La señorita Regina será mía por las buenas o por las malas Y si es por las malas... Pues nos moriremos juntos Con la suerte de que ya no tendrán que enterrarnos Y aunque sea en esa tumba... Pero estaremos juntos Jesús... ¡No! 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 Me di cuenta de que no puedes dormir ¿Quieres que te prepare algún té o café? No, gracias Llevas muchas noches sin dormir Además... Casi no comes Y eso puede provocar que te enfermes Yo te comprendo Uno siente morir cuando ve en peligro al ser que ama Ay, estoy muy preocupada por Regina Es que... A estas alturas quién sabe cuántas cosas horribles le habrán sucedido Todo el mundo sabe que Macario se volvió loco por Regina desde el primer momento que la vio Y Macario es un hombre bestialmente impulsivo Ay, pobre Regina Más de tres días a solas con ese animal Estoy tan preocupada por ella Te estás excediendo, Laura Así que estaba escuchando ¿No le enseñaron que eso es una fea costumbre? No es momento de juegos irónicos, Laura Si de verdad estuvieras embarazada Entenderías la preocupación que tengo por mi hijo Y te preocuparía la vida del padre del tuyo ¿Pero que no te das cuenta de que Macario es capaz de matar a José María? Es usted que no se ha dado cuenta que esta es una guerra a muerte Me atrevo a pensar que a usted le interesa más la vida de Macario Que la de José María Pero no digas estupideces No, señora, no son estupideces Pero váyase haciendo la idea Que ese par se tendrá que enfrentar Y uno de los dos morirá Yo sí soy sincera Yo quiero que viva a José María Pero que viva para mí De lo contrario Que se muera Eres un monstruo No te creo que estés embarazada No te creo que ames a José María Pero no puede ser que no te porte ni un comino La suerte que está corriendo tu prima No, no me importa lo que usted crea Pero sí Me tiene sin cuidado si Regina revienta Y le diré que no creo que esté tan desdichada su suerte Usted y yo lo sabemos muy bien Si no amara yo como amo a José María Tendría a Macario en mi cama ¡Eres una cualquiera! Somos de la misma clase, señora Por eso nos entendemos tan bien Si mañana no te has ido de mi casa Te juro que le diré a José María Todo cuanto sé de ti Incluyendo lo de Leandro Y lo de Martina Usted es una tonta, señora Ya se podrá parar de pestañas Y nadie la notará Que no se ha dado cuenta De que no solo para su hijo Sino para todo San Ignacio El centro de atención es Regina Villarreal A mí me pudre la idea Pero así es Mire, la he aguantado Porque creí que usted podría serme de utilidad Pero ya me di cuenta Que a su hijo le importa un cacahuate Lo que usted opine Así que ándele Vaya y cuéntele lo que se le dé la gana Pero ya no se le dé la gana No se le dé la gana No se le dé la gana